El técnico del Real Cartagena, José Fernando Santa, dijo que su equipo estuvo muy por debajo de las expectativas que tenían para el compromiso frente a Cortulua. Obviamente el balance es negativo, yo creo que estuvimos muy debajo del nivel con el cual esperábamos arrancar esta cuadrangular. Realmente la parte física nos pasó factura, nos vimos ampliamente superados por el rival en ese aspecto y en esta categoría quien marca esa diferencia tiene más posibilidades de poder hacer un mejor trabajo y un mejor resultado. Profesor, este fue el mismo Cartagena que le ganó a Cortulua y el mismo Cartagena que quedó de primero en el todos contra todos. ¿Qué pasó en el día de hoy? Cortulua estaba sin su máxima estrella y aún así pudo superar al equipo ampliamente. No, esto no es de estrellas, esto es corriendo y metiendo, un equipo ordenado y físicamente hoy nos pasaron por encima de una manera definitiva. O sea, yo creo que nosotros tenemos de cuanto más nombres en el papel, pero esto es corriendo y metiendo y eso fue lo que hizo Tuluá. Aparte de intentar jugar bien, aparte del orden, pero en la parte física nos pasaron por encima y es claro que cuando pasan estas cosas el resultado puede ser este. Profesor, esto apenas empieza. Apenas ustedes van a preparar una nueva estrategia para el próximo partido. Sí, esto se define yo creo que por puntos, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestras cuentas después de este tropiezo tan grande, hacer nuestros nueve puntos de local y tratar de buscar tres o cuatro puntos por fuera. Esas son las cuentas que estamos haciendo ya después de lo que acaba de acontecer aquí en Tuluá, donde realmente hicimos muy mal partido, donde realmente no merecimos llevarnos ningún punto. Entonces hay que cambiar la página y pensar ahora en lo que sigue, un partido muy difícil frente a Barranquilla. Hay que ir paso a paso y tenemos que resolver con todos los inconvenientes que tenemos, porque sin lugar a dudas hubo mucho inconveniente para conformar una plantilla. Tenemos cinco o seis jugadores titulares lesionados, pero eso no es excusa. Igual hay que asumir con los jugadores que tengamos y para eso somos profesionales. Simplemente que hoy no hicimos un buen partido y por ende el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!